Los bares y antros de Mexicali que no han pagado la respectiva multa, ¿no? Sí, fíjate que hicimos una petición de acceso a la información. Ya sabe que soy medio curiosón en ese tipo de cosas y medio ocioso también. Tengo media hora libre y la utilizo para hacer peticiones de acceso a la información. Pues tenemos una lista de los últimos tres meses, enero, febrero y marzo, en los cuales los bares, centros nocturnos, antros, han incurrido en sanciones o en irregularidades que increíblemente las áreas de alcoholes han logrado sancionar. Se vuelve interesante porque, para empezar, ves las discrepancias que hay entre unos y otros que cometen la misma irregularidad. Por ejemplo, vemos a uno de cinco mil pesos por no tener ciertos permisos, por no cumplir con ciertos requisitos, y a otro que le pegan un multón de veinte mil, veinticinco mil pesos por exactamente lo mismo. Aquí dentro de todos podemos identificar datos curiosos, como por ejemplo el mercado Cine Curto, el cual, ya lo comentaba, tiene una deuda de veinte mil pesos, porque sencillamente, aquí lo tengo abajo, el dieciocho de febrero del dos mil veintitrés, de veinte mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, que no ha pagado, porque no contaba con la leyenda de que no le puede vender alcohol a menores. Por esa pequeña irregularidad, pues terminaron por multarlo. Pero además de eso, no ha pagado, no ha pagado su deuda que tiene con, pues con todos nosotros, porque al final de... Está pendiente. Ajá. Se la pusieron en febrero, ¿no? En febrero. El dieciocho de febrero, y al momento no ha pagado veinte mil pesos. ¿A poco sí les duele mucho ahí en Cine Curto? Veinte mil pesos lo ganan en una hora, ¿no? Pues sí, sin ningún problema. Y cuando hacen impuestos, nada. El primero que vacunaron fue al Quiriego. Adiós, publicidad. El Copeo también, ¿eh? Para operar fuera de servicio. Afortunadamente ya pagó Copeo. Sí. Cuarenta mil, cuarenta y un mil pesos. Pues tendría que pagar diario. Todos los días lo hace. Pero el Quiriego, por ejemplo, operar o vender fuera de horario, treinta y ocho mil pesos, y no lo ha pagado el Quiriego, que también le va bien. Oye, lo que sí nos duele a todos es las Chabelas de la F, ¿no? Las Chabelas de la F. Las Chabelas de la F con cuarenta y ocho mil pesos y no ha pagado. No ha pagado por no revalidar los permisos. Pero mira, lo de las Chabelas está medio cuestionable porque lo multaron el dieciséis de enero. O sea, no le dieron ni chance de ir a regularizar la situación de sus permisos. La Gran Fiesta, el Motel Los Reyes, por no revalidar también, treinta y tres mil pesos. Estas de setenta y dos mil pesos están impresionantes, ¿no? Motel Zeus y el Motel Fronorte, no mostrar documentos correspondientes al permiso o revalidar o no revalidar. Por no revalidar o no mostrar documentos correspondientes a los permisos, a cada uno de esos moteles, setenta y dos mil pesos, y no han pagado. También, por ejemplo, el Tacos La Fiesta, ocho mil pesos, nada le pusieron. Ya pagó, obviamente, pero son unos Tacos muy famosos ahí de la zona de Los Pinos que no terminaron por revalidar tampoco sus permisos, ¿no? El Relajo también, cuarenta y un mil pesos, no ha pagado, queda pendiente. Este fue por operar fuera del horario de los usuarios al interior. O sea, dijo, a mí no me importa, yo voy a estar todo el tiempo que yo quiera en este bar y voy a tenerlo abierto con toda la gente y adiós. Y a los servicios artesanales también, ¿no? Porco Salvaje por veinte mil pesos por no mostrar sus documentos de revalidación y no ha pagado, ¿eh? Pase a pagar, Porco Salvaje, por favor. Sí, y la capital, este, lo cerraron su pensión temporal sin autorización, por operar sin autorización de la capital. Esto está, yo iba de repente a comer ahí, estaba bastante agradable y adiós. Proyecto Chocolate, ¿cuál es ese, eh? Es que sabían que ibas ahí, Villa. Sí, por eso sí. Perdónenme a la gente de la capital. El centro botanero Cachanilla no revalió esos documentos y lo están sancionando con setenta y dos mil pesos. Oye, oye, profe, está en Alamitos, creo. Sí, el rancho Marieta, no mostrar sus documentos correspondientes de revalidación, cinco mil pesos y ya la pagó. Está bien, 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 bien hecho, señores. Oye, hasta el mangueamos, ¿no? Poder mangueamos, ya está a punto de desaparecer por no revalidar, cincuenta y dos mil pesos se le dejaron, caray, al estilo, al estilo, cierto compañero. La multa, la multa, así. Marisco Las Olas, temporal sin autorización, cuarenta y dos mil pesos. Oye, vaya, que nos han vacunado. ¿Y sabes quién no está ahí? Mahoney. Mahoney. ¿Ve? No, no ha sido sancionado. Es empresario, que esperemos que a partir de hoy no vaya. No la vayas a regar.